¿Cuánto, cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema? Que me torturen las noches, no me dejes soñar, amplifica mis temores, simple o cabal Encerré y acabé con mis sueños y la llave roja para que los necesito Solo me causan angustia, me hace falta un plan, me hace falta astucia y paz mental Entiendo el rechazo del mundo, tu repudio, amor, no es igual si me conociera Tal vez voltearía mi cara, tal vez sentiría lástima Dicen que el amor mancha, ya me ensucierá Parece, sí parece, oh no, no Que lo mucho que ofrezco, no ofrece tanto y por eso Por eso me afronté Y dejaré de ser una carga Pues yo ya no aguanto más falsas No lo puedo evitar Sentir que muere mi flama Cuando no estás Y así Ser un seco amor Necesito un favor Un poco más De medicina Pues nunca Pues nunca entendí la manera Para poder evitar Sentir que me rompen las piernas Y cuando no estás Y cuando no estás Sentirte feliz Ya decidí partir Ya decidí partir Con alegría Con alegría y felicidad Vamos a continuar Nuestra aflicción Nuestra aflicción Nuestra aflicción Nuestra aflicción Nuestra aflicción Que lo más No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video